Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo 5 lugares exóticos a los cuales viajar a través de los libros de grandes novelas de aventuras, así que empecemos. Hago este video porque muchas personas me han pedido que hable más de esta colección, que les cuente cuáles son las imperdibles, cuáles son los libros que más quiero de esta colección de grandes novelas de aventuras y me he detenido un poco porque Salvat no tiene una lista completa de la colección, sino que van sacando a poco a poco las entregas que van a estar disponibles y como que esto me detiene a decirles si estos o no aquellos, no sé, me estresa un poco no tener la lista completa, pero igual si quieren que lo haga o si están muy interesados voy a hacer el intento, déjenlo en los comentarios si es que de verdad están interesados, porque pues si no, para qué, qué caso tiene que me quiebre la cabeza escogiendo entre tanto libro interesante, pero comentenme, comentenme acá abajo si también les interesaría ese video, pero hoy quise hacer una, un tipo viaje, algo como un tour por diferentes lugares a los cuales podemos viajar a través de estos libros. Escogí 5 libros de la colección que tienen los destinos más exóticos y atractivos para mí porque son lugares interesantes, fuera de lo común y como ya lo dije en el título, exóticos. Así que el punto del video es platicar muy breve de qué se trata la novela y más bien centrarnos en el destino al que vamos a poder viajar a través de este libro. Así que les voy a hablar de 5 libros, aunque no todos los tengo en físico porque no han salido todavía en México, pero aún así quería yo hablar de ellos, pero bueno, voy a empezar con uno que sí que está en mis manos y de hecho ya lo leí, que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Y aunque todavía no les hago una reseña en forma de este libro en el canal, les adelanto que tiene varios destinos ya que, bueno, nuestro protagonista va a hacer, como dice el título, una vuelta al mundo en 80 días y va a pasar por varios lugares muy interesantes, pero yo me quiero centrar hoy en específicamente uno que se llama Praya Crack y de una vez les adelanto que a lo mejor pronuncio mal varios de los nombres de las ciudades y lugares que voy a mencionar en este video, pero es que no hablo estos idiomas, disculpen, pero bueno, por lo menos así se escribe en español. Y bueno, en una parte de este libro, el protagonista va a hacer un recorrido de este lugar, Praya Crack a Calcuta en un lomo de elefante. Sí, esta parte del recorrido la va a hacer en elefante, muy desesperado porque no encuentra otro medio de, otra alternativa de transporte y como ya tiene el tiempo encima para dar la vuelta al mundo en 80 días, pues decide tomar el elefante, esta opción un poco rara y exótica, pero a mí me llama la atención el lugar que visita, este lugar que se llama Praya Crack, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Este lugar está en la India, para ser más exactos, al norte de India y esta ciudad se encuentra en un cruce de ríos muy importante que es el del río Ganges y el Yamura. Por lo tal, esta ciudad tiene un alto valor religioso para las personas que practican la religión hinduista. Por lo cual, millones de creyentes hacen peregrinaje a este lugar cuatro veces cada 12 años para poder rendir sus tributos en esta ciudad. Esta celebración también se lleva a cabo en otras tres ciudades importantes. La celebración se llama Kumbamela y en estos días que la gente peregrina a este lugar se llevan a cabo diferentes actividades como desfiles, en diferentes tipos de transporte como elefantes, caballos, camellos, carros, palanquines, pero el acontecimiento más importante es la inmersión de los hindúes en el río. Las personas que viajan hasta este lugar para practicar este sumergimiento en el río creen que al tener el contacto con el agua del río, al sumergir su cuerpo, van a quedar totalmente limpios y puros de pecados. Ellos, la persona que se está hundiendo, pero también sus antepasados de 88 generaciones hacia atrás. Así que este lugar es muy famoso por procesiones, peregrinajes, grupos de personas que, bueno, están celebrando rituales religiosos y no sé yo si Julio Verne se basó en esta festividad para crear esa escena del libro que vemos, que digo, aquí atención, a lo mejor es un spoiler si es que no lo han leído, pero bueno, hay una parte del libro en donde Phileas Fogg, el personaje principal de este libro, va a rescatar a una mujer que va a ser quemada viva en un ritual funerario por el cual hay un peregrinaje a través de la selva y, bueno, nuestros protagonistas se van a topar con ellos y deciden que es una horrible manera de morir y que, bueno, necesitan salvar a esta mujer y empieza ahí la aventura, ¿no? Entonces yo no sé si Julio Verne se basó en todo este trasfondo que les cuento de esta ciudad que tiene, que es muy religioso, que tiene mucho que ver con festivales, peregrinajes y procesiones, ¿no? Entonces creo que, pues, captura muy bien esa esencia que el autor nos quería transmitir en este libro acerca de, pues, ese como misticismo religioso y es interesante saber que, bueno, esta obviamente es una práctica que lleva generaciones y generaciones haciéndose y que en el presente, pues, obviamente se sigue practicando. Entonces ha de ser un lugar interesante de visitar, ha de ser un lugar muy exótico porque, al parecer, todavía se puede encontrar con elefantes incluso en estas procesiones, así que, bueno, creo que sería algo muy bueno de poder admirar en nuestros días, en el presente. Y, pues, para aprender también más acerca de la religión hindú, la cual es muy vasta porque tiene muchísimas deidades, así que por eso elegí en específico este lugar porque creo que sí se conecta mucho lo que el autor nos cuenta en el libro con lo que se practica en este lugar en la vida real. El siguiente destino lo saqué de este libro que se llama Los Tigres de Montprasem de Emilio Salgari y, bueno, este libro todavía no lo leo, todavía no hago esta lectura, pero me puse a investigar mucho de él para hacer el video pasado de esta colección y descubrí un lugar que se me hizo muy interesante que no conocía para nada y les voy a contar de él porque siento que tiene muchas cosas que puede ser que les interese, ¿no? El lugar que vamos a visitar a través de este libro es Borneo y esta es una isla donde nace nuestro protagonista Sandokan, un pirata malayo que va a tener varias aventuras a través de esta serie de libros que escribió Emilio Salgari y de los cuales este es el primero. Y me interesó este lugar porque me impresionó saber que Borneo es la tercera isla más grande del mundo y está ubicada en el sudeste asiático. Esta isla está dividida entre tres naciones que son Brunei, Malasia e Indonesia. Lo interesante de este lugar es que es famoso por sus selvas vírgenes e inexploradas y este lugar tiene tanta biodiversidad que hasta la fecha se siguen encontrando más especies de plantas y animales. Pero desafortunadamente toda esta naturaleza está en peligro gracias a la tala ilegal y la deforestación. Otra cosa interesante de este lugar es que a pesar de que es una isla enorme, en realidad no está tan densamente poblado porque apenas tiene unos 17.7 millones de habitantes y que resulta ser muy poco en comparación a otras islas como Japón. Pero bueno, esto pasa porque como les digo, hay muchas selvas vírgenes, hay muchos lugares inexplorados, entonces por eso casi no está habitado por personas ni hay tantos asentamientos humanos en este lugar. Y otra cosa importante aquí son los grupos indígenas que viven en este lugar porque de esos 17.7 millones de habitantes que hay en esta isla el 17% son indígenas de Ajax. Y les cuento este detalle porque en este libro vamos a poder ver algo acerca de este grupo indígena ya que varios de los hombres de Sandokan, varios de estos marineros que van a vivir con él estas aventuras, pertenecen a este grupo y pues vamos a ver algo de las características de estos indígenas y de su estilo de vida. Entonces bueno, me parece ahí importante porque al parecer hasta la fecha sigue siendo una población muy importante de la zona. Y bueno, yo no sé ustedes pero la verdad yo no había escuchado de este lugar o por lo menos no es una zona geográfica que tuviera guardada como en mi imaginario y me parece muy padre descubrir este tipo de lugares tan exóticos a través de los libros. Y bueno, es que creo que pues esta selva salvaje es perfecta justamente como para este tipo de historias de piratas. Y bueno, ya veremos ahora que leamos el libro qué más vamos a descubrir acerca de Borneo. Y bueno, también como toda esta interculturalidad que hay en este lugar porque bueno, tenemos malayos, gente de Indonesia y gente de Brunei conviviendo en el mismo territorio. Entonces esto debe de afectar de alguna forma también al estilo de vida de la gente de esta isla. Y bueno, esperemos que eso sea algo que descubramos con la lectura pero por lo mientras ya me emociona mucho conocer más de Borneo. El siguiente libro que nos va a hacer viajar en este conteo es Miguel Estrogos de Julio Verne. Yo no quería que se repitieran los autores dentro de estas cinco recomendaciones pero bueno, creo que era imposible que Julio Verne no destacara de una u otra forma. Al parecer van a ver varios libros de él en la colección de grandes novelas de aventuras y aunque traté de buscar un destino más interesante, este no sé, como que había algo que no lo podía dejar ahí, no podía dejar de mencionar y por eso bueno, dije ya, ni modo, vamos a tener que repetir autor. Y bueno, si este libro ustedes no lo conocen, todo ocurre en Siberia. Yo tampoco lo he leído, les digo ahorita, esto lo he estado investigando para poder hacer este tour geográfico a través de los libros. Ya dejando eso claro, ahora sí les cuento que esta novela ocurre a mitad de una invasión tártara en Rusia y a través de la historia vamos a seguir a nuestro protagonista que es Miguel, que es un oficial de correos ruso que tiene que llevar un importante mensaje del zar que se encuentra en Moscú a su hermano que está en una zona muy apartada que se llama Irkutsk. Irkutsk, aquí se los voy a dejar porque tampoco sé cómo se pronuncia. Pero bueno, él tiene que dar este mensaje para evitar que la invasión tártara escale a dimensiones incontrolables y también para que, bueno, no vayan a asesinar al hermano del zar. A través de este viaje que va a hacer Miguel, el autor nos va a dejar conocer varias ciudades y paisajes de esta zona de Siberia. Y es que, bueno, si ustedes no saben, Siberia es una vasta región geográfica en la Rusia oriental. Entonces, esta parte es un poco más inclemente. El clima es, obviamente, pues a temperaturas más extremas. Y en esta parte de Siberia vamos a poder ver que cuentan con climas subárticos, donde los veranos son muy breves y los inviernos demasiado prolongados. Es por esto que Siberia, a pesar de representar el 76% del territorio ruso, su densidad poblacional es de tan solo 28%. Por lo que esta zona geográfica es una de las menos densamente pobladas de la tierra. Así que tenemos algo muy parecido a Borneo, solo que allá tenemos una selva y en la taiga más bien son bosques con climas muy, muy fríos. Y por eso mismo creo que viajar a Siberia no es nada fácil, o por lo menos en tiempos de Miguel Strogoff. Ya lo estaremos viendo en la lectura. Pero hoy en día ya puedes conocer estos lugares, estos paisajes maravillosos a través de el ferrocarril transiberiano. Esta es una red ferroviaria que conecta, bueno, la parte lejana de Siberia con la capital de Rusia, con Moscú, pero también con otros países como China, Mongolia y Corea del Norte. Esta vía se inauguró en 1904 y se ha ido extendiendo y también se han creado nuevas rutas y por eso hoy en día cuenta con más de 10,267 kilómetros de vía ferroviaria. Hacer este recorrido en tren es el sueño de muchos viajeros y se dice que es una experiencia incomparable porque puedes ver muchos paisajes de Siberia que, bueno, no están al alcance de cualquier persona ni de cualquier otro lugar porque son paisajes que, bueno, que no son tan comunes en otras zonas geográficas. Igual todo depende de la época en que vayas a hacer tu viaje, pero también se dice que es algo muy bueno de experimentar como turista, ya que este tren no está dirigido a los turistas extranjeros, sino que el transiberiano lo utilizan pues los residentes de estas zonas, las personas que tienen que ir y venir, rusos, chinos y por eso como extranjero puede ser que convivas de una forma más cercana, arriba del tren con, bueno, estas personas. Si quieres practicar tu ruso o tu chino, puede ser que, bueno, por eso también sea una experiencia muy diferente, ¿no? Porque es como convivir directamente con los locales. Y también hay que tener en cuenta que el viajar en tren es algo que ya no se utiliza mucho, por lo menos aquí en mi país, en México, los viajes en tren ya no son como tan comunes, así que hacer un viaje ya sea en Siberia o en Europa, bueno, en cualquier lugar ha de ser una experiencia que te conecta también a otra época. El siguiente destino que vamos a visitar es a través del libro Las Minas del Rey Salomón de Henry Ryder Haggard. Y bueno, este libro todavía no lo tengo en mis manos porque todavía no sale aquí en México, pero va a ser parte de esta colección. Y esta novela se trata de una expedición que hacen unos aventureros liderados por Alan Quatermain por zonas inexploradas de África para encontrar al hermano perdido de uno de los exploradores. Obviamente a estas personas les va a pasar de todo a través de su viaje, pero en una parte de la novela van a llegar a un lugar que se llama Cucuanalandia, una zona gobernado por un tirano muy malvado y una bruja. Y aunque Cucuanalandia en realidad no existe, esta es una representación de cómo los europeos percibían a la desconocida África Subsarina. Y bueno, hay que contar primero qué es la África Subsarina. La África Subsarina está compuesta por los países de este continente que no limitan con el mar Mediterráneo. Así que bueno, aquí vamos a poder ver representados los países más del centro y del sur, porque los europeos ya conocían más o menos pues todo el norte, porque ya tenían varias colonias en estos lugares, pero todavía no habían llegado más al sur. O bueno, vaya que sí había exploradores, pero pues no era tan conocido, no es como ahorita que haya algún descubrimiento y a través de los medios de comunicación, las redes sociales todos se conocen, todo el mundo. Pues en esos tiempos no, a lo mejor sí tenían exploradores, colonizadores, pero no era algo que supiera todo mundo. Por eso a través de este tipo de libros la gente se hacía una idea más o menos de cómo era África. Y fue así que pues se hizo este imaginario colectivo de un lugar salvaje, lleno de tribus poco civilizadas y de climas también pues inclementes. Así que bueno, ahora ya saben que Cucuanalandia no existe, pero representa a estos países de África, los cuales el autor de la novela sí conocía porque él viajó y conoció África, ya que fue funcionario del gobierno colonial británico. Y así fue como se dio cuenta de las grandes riquezas minerales que había en este lugar, en este continente. Y también visitó varias zonas arqueológicas de ruinas antiguas, de ciudades perdidas como Gran Zimbabue. Entonces bueno, a lo mejor no podemos visitar como tal un lugar para conocer Cucuanalandia, pero sí que se pueden conocer estas ruinas que están en Zimbabue. Y el nombre de estas ruinas es el Monumento Nacional del Gran Zimbabue y es patrimonio de la UNESCO. Estas ruinas datan más o menos de entre el siglo XI y XIV y fueron capital del reino Bandú de los Shona. Y esta ciudad llegó a albergar hasta 20 mil habitantes. Por lo tanto fue una ciudad muy importante y fueron unas ruinas que se descubrieron hasta más o menos la época en que se escribió el libro. Por eso era algo completamente nuevo, algo completamente desconocido para la época del autor. Mucho se ha dicho acerca de este lugar y a mí me recuerda un poco a la zona arqueológica de Teotihuacán, porque bueno, hay muchas teorías de por qué se abandonaron estas ciudades que realmente los investigadores no saben qué fue lo que pasó con los habitantes de estos lugares. Pero la verdad es que este descubrimiento y esta zona arqueológica Gran Zimbabue fue un gran símbolo de los logros africanos que después se utilizó para la independencia que el país logró en 1980. Ahí está el destino que pueden visitar si es que algún día van a África o si no, también está muy interesante ver las fotos en Google Maps. Pero también otro dato interesante es que esta novela es importante para la historia porque fue la primera novela de ficción de aventuras en inglés ambientada en África. Además es considerada como la primera historia en el género literario de mundos perdidos. Por todo esto que les cuento de la historia que había detrás de estos lugares en los que se inspiró el autor para escribir la novela como toda esta descendencia africana, como todas estas ruinas de ciudades perdidas de África de las que no se saben mucho. Así que él aprovechó como todo este misticismo, todo este poco conocimiento que había de África para crear una imagen no tan fiel de lo que realmente es África, pero que bueno, al final de cuentas logró crear una historia suficientemente interesante para que fuera un bestseller en automático. Y también se discute, bueno, a lo mejor el daño que puede ser que el autor haya hecho a África al ponerlo así como lleno de civilizaciones salvajes y también como con una fantasía y como la magia de su religión. Y no sé, un poco como lo que también pasa con el tercer mundo, como por ejemplo en México, que la gente cree que en México todo es violencia y narcos y no saben que también la gente tiene vidas normales aquí. Bueno, se cree que este libro también puede ser que haya hecho un poco de daño a África en aquellos tiempos de dar una idea un poco errónea de lo que realmente era en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo el dato. Está interesante también conocer de esta ruina. Yo la verdad no tenía ni idea de estas ciudades perdidas africanas. Por si gustan investigar más, ahí les dejo la información. Y bueno, ya vamos con el último destino que acaba de haber un poquito de trampa porque este destino es el único de todos estos que les cuento que no existe. Y es que aunque Cucuanalandia tampoco existe, bueno, vemos que tenemos ahí su contraparte real de qué se inspiró el autor. Pero bueno, esta que les voy a contar ahorita sí no se puede visitar, solamente se puede visitar a través de la imaginación. Y es un destino que vamos a conocer a través del libro Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Este libro fue publicado en 1726 y al igual que Robinson Crusoe, me parece, sí, también es el libro que tiene un título muy, muy largo. Los Viajes de Gulliver en realidad es un título simplificado ya que en inglés se llama... bueno, se los voy a traducir porque este título no se utiliza en español, pero así es como está el título original en inglés. Viajes a muchas naciones remotas del mundo en cuatro partes por Lemuel Gulliver, primero cirujano y después capitán de varios barcos. Ese es el título original de este libro. Y bueno, les cuento esto para que sepan un poco de qué se trata la historia si es que no la conocen. Cosa que me parecería un poco rara porque en serio que Los Viajes de Gulliver tiene muchísimas adaptaciones y creo que desde que somos niños vemos o alguna caricatura o algún cuento o alguna película. Incluso creo que ahí está también esa última película que yo vi de esta historia que fue protagonizada por Jack Black. Así que bueno, creo que más o menos sí tenemos todos una idea de qué se trata el libro. Es un viaje que hace este personaje, Lemuel Gulliver, a diferentes naciones, diferentes lugares que pues todas son extraordinarias, ¿no? Unas están habitadas por personas muy chiquitas como Lilliput. Pero también en este viaje visita un lugar que en lo personal es el que más miedo me dio cuando leí este libro por primera vez. Y se llama Brovdingnag. Brov... Brovdingnag. Brovdingnag. Bueno, según el autor, esta es una península al noroeste de la costa del Pacífico de América del Norte. Y este lugar está habitado por gigantes. Según el libro dice que estos gigantes son como del tamaño del campanario de una iglesia. Pero en este lugar incluso, bueno, los animales y las plantas son también de tamaños inmensos. Y también los paisajes, los ríos, el granizo, la lluvia, todo tiene un tamaño descomunal. Pero acá lo bueno es que los residentes de esta península son bastante amables y civilizados. Y bueno, aunque es un lugar en el que nuestro protagonista va a correr muchísimos riesgos, no le va tan mal aquí en su visita a Brovdingnag. Pero no sé, yo siempre que leías este libro, cuando llegaba a esta parte, solo de imaginármelo me daba muchísimo, muchísimo terror. Porque sobre todo en una parte del libro te dice que en la antigüedad los gigantes de esta zona eran aún más enormes y que había como un esqueleto. No sé si recuerdo que a lo largo de la ciudad o algo así, pero podías ver los restos enormes, ¿no? Que ocupaban así muchísimo, un lugar muy, muy inmenso. Entonces no sé, como que imaginar estas cosas me hacía pensar un poco como en dinosaurios. Aunque me gustan los dinosaurios, también me dan mucho miedo. Y bueno, cuando estaba pequeña me atemorizaba mucho esta parte de la historia. Y quise escoger este lugar para cerrar este video porque por lo regular se habla más de Lilliput, donde viven estas personas que son chiquitas. Es lo que siempre vemos también en las adaptaciones. No sé por qué las personas que hacen adaptaciones prefieren retratar ese lugar. No sé si tenga que ver con que a lo mejor los efectos para hacer gente chiquita son más fáciles que hacer cosas enormes. Y también porque, bueno, este fue uno de los primeros clásicos que leí cuando era chica. Fue de los libros con los que me introduje a ese tipo de libros. Y no sé, le tengo como un cariño muy especial por eso. Además de que bueno, me despertaba como esta, este miedo, curiosidad por querer conocer las aventuras de este protagonista. Y me dio muchos momentos agradables cuando estaba pequeña y aburrida en algunas ocasiones. Y ya con eso cierro el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si a lo mejor todavía no te decides de leer estos libros o la sinopsis, el argumento no termina de convencerte. Ahora que ya conoces de los destinos que podrás visitar a través de estas historias, puede ser que ahora sí te inspire, te llegue la inspiración para leerlos, ¿no? Ya para sacarlos de tus pendientes de lecturas. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal o darle también a la campanita para que YouTube te avise cuando tenga un nuevo video. Y recuerden también compartir el video con cualquier persona a la que crean que les puede interesar el contenido del canal. Eso me ayudaría y se los agradecería bastante. Recuerden también que por acá les dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que se enteren de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!